¡BRODIS! ¡Sean ustedes bienvenidos y remisísimos al séptimo episodio de Fer Carnal y sus amigos! El día de hoy me siento muy honrado, muy feliz, muy contento, muy emocionado de tener un invitado de alto impacto. De este lado tenemos a mi queridísimo ¡Chuycito! ¡Tarola, tarola, tarola, redoble, platillo! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Ahí lo metemos, lo metemos, lo metemos! ¡Madres, hasta me aventé las gafas! Como de ese músico gato, ¿no? Sí, 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 con todo. Hermano, bienvenido a este espacio. ¡Qué padre que estás acá! Muchas gracias. Te agradezco bastante, de verdad. Déjame presentarte para la banda que no te conoce, que seguramente muchos lo conocen, pero quizás uno que otro puede que no te conozca, ¿no? Y yo me voy a encargar de presentarte. Pues, Chuy, para los que no lo conocen, es una persona que está haciendo videos de muy alto impacto, de mucha calidad en internet. Y él muestra lugares de comida alrededor de todo México. Pero él nos va a explicar, él nos va a platicar cómo es que empezó y cómo es que ha decidido estar en este gran camino. Y pues, eres motivación para muchos. Y, Brody, bienvenido. Muchas gracias. Nuevamente. ¿Cuál es tu nombre, Brody? Mi nombre es Jesús González, conocido en el bajo mundo como Hecho en México. Hecho en México. Y para los amigos, soy Chuy. La mayoría me dice Chuy. ¿Chuy o Hecho en México? Exactamente. Así la gente en la calle me dice, ¿qué onda Hecho en México? Está raro, ¿no? O sea, ¿qué sientes de que te digan? ¿Qué onda Hecho en México? ¿Cómo has estado? Es muy normal. De hecho, me enorgullece porque esa es la idea, ¿no? De gritarle al mundo la cuestión de la comida, de la gastronomía mexicana. ¿En qué momento se te ocurrió ponerle a tu canal Hecho en México? ¿Por qué viene? O sea, entiendo que estamos en México. ¿Pero por qué? ¿En qué momento dijiste Hecho en México es un buen nombre? Quería darle algo de identidad. Identidad. Entonces, como me dedico a la comida, a mostrar la gastronomía de México, entonces dije, pues ya existe esa frase o ese nombre, entonces me voy a aprovechar un poquito para posicionarme. Para posicionarlo. Entonces, yo mi idea siempre fue salir al extranjero y pues que la gente cuando escuche mi nombre lo diga, ah, pues es de México, ¿no? Hecho en México, ¿no? Es que sí se queda claro. Aunque no sé si de pronto haya una confusión de Hecho en México sea como un hombre, como tú, como una persona, o como algo de que puede ser, no sé, como que alguien se pueda confundir de que es algo de que los videos vengan de, no sé, sean de otra cosa. No, pues puede abarcar muchas cosas, costumbres, playas, pueblitos mágicos, comida. O sea, tienes un nombre que creo que puedes tú aprovechar muchísimo. Tú ya tienes que, Hecho en México, padre. Sí, ya. Y si te vas de, si te sales de México, pues tú estás hecho acá y ya lo que tenga que pasar por fuera. Y pasa algo que con los compatriotas también les da mucho gusto. Es como enorgullece, ¿no? Ellos también se identifican, fíjate, o sea, yo también soy como Hecho en México, ¿no? Todos somos hechos en México. Exactamente. Menos Choquisito. Él, sí, bueno, él no está, pero él está hecho en Estados Unidos, que ahorita no vino, pero él sería el único que estaría fuera de. Te hubieras traído al Niñito Regañadito. Niñito Regañadito vive aquí en mi corazón, que por cierto, ya lo llevé a conocer al Niñito Regañadito. O sea, aquí vienen mis invitados a Puebla y todos de web, o sea, ¿dónde los vas a llevar, no? Al Museo de Amparo, a la Catedral y hay muchas cosas, muchos lugares, el Museo Barroco, muchos lugares. La Biblioteca Palafoxiana. Biblioteca Palafoxiana. Pero pues Sufer Carnal se va por un tour más alternativo, ¿no? Que el tumbo burros, que el Niñito Regañadito y ya, tampoco son tantos, ¿no? Sí, eso te hace único, güey, la verdad, la verdad, ese tipo de tours se agradecen bastante. Son muy divertidos, la verdad. Qué chidísimo, Brody. Pues Brody, me gustaría que platícanos, o sea, tú, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente, ¿qué haces? Actualmente me dedico de lleno a esto, al 100%. Tengo, ya voy para tres años que me dedico a esto, nada más. A puro comer, nada más. A puro comer, puro buen diente. Sí, nada más. ¿Y antes a qué te dedicabas? ¿Qué estudiaste? Y bueno, yo tengo, bueno, yo estudié una carrera de administración en turismo. ¿Administración en turismo? Administración de Empresas Turísticas. ¡Órale! Así es. ¿En dónde? Ah, sí, ya llovió, ya llovió. En Toluca, en la UAM. ¿En la qué? UAM, Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Órale! Estoy hablando del 2002, pero ya... No, pues estamos ahí, somos medio contemporáneos, pero ¿qué te llevó, qué te impulsó a estudiar eso? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Pues porque desde niño veía programas, o sea, era así como mi sueño viajar. Viajar siempre fue mi sueño. Entonces yo recuerdo que había un programa en el cable, no sé si todavía exista, un canal que se llamaba People and Arts. Y el programa se llamaba Lonely Hearts o Planeta Solitario Traducido. Entonces se trataba de que varias personas, hombres y mujeres, era uno distinto cada programa, y andaban viajando por todo el mundo. Y lo que a mí me cautivó mucho fue cuando vinieron a México y empezaron a mostrar todas las bellezas de México, ¿no? Lugares turísticos, comida, costumbres. Entonces yo dije, no, yo un día tengo que hacer eso. Ya como que desde ese momento traías esa idea de hacer algo como por ahí. Como que andar de vagabundo, si se podría aceptar la palabra, ¿no? Sí. Explorando. Sí, la palabra vagabundo no está más. Vagando por el mundo, ¿no? Así que se entiende bien. Qué chido. Bueno, y saliste, terminaste tu carrera. ¿Y cuál fue? Terminando tu carrera, ¿qué es lo que dijiste? Me voy a dedicar a qué. ¿Qué es lo que hiciste? ¿En qué has trabajado? Pues si te contara, no me creerías. No, no, quiero saber todo de ti. Hice de todo, menos de lo de mi carrera. Lavé autos, fui vendedor, hice multinivel. ¿Hiciste multinivel? A ver, o sea, ¿te vendiste autos? No, lavaba autos. Ah, lavabas autos, pero ¿trabajabas en un autolavado o tú por tu cuenta? No, no, no. O sea, hice de todo. Fui seguridad de antros, vendedor, puse negocios. Espérate, no te me adelantes. Yo quiero saber todo. ¿Qué vendías? ¿Vendedor de qué? Bueno, hubo una época que vendía hasta películas piratas. Ah, caramba. Policía, vamos pasando, por favor. Lo tenemos ya, lo agarramos, lo agarramos. Eso, por favor, omítanlo, sí. Esa parte, la borramos, la borramos, la borramos. Ah, sí. También vendí teléfonos. Bueno, tuve un negocio de teléfonos celulares. Entonces, pues ahí la anduve haciendo a todo. A todo y a nada. No, pues a todo, ¿no? Hasta corredor de bolsa, jugador de póker en internet. Entonces, ahí. Orel, no, pues has hecho muchas cosas, pero de todo, a ver. A ver, vámonos por partes, porque son muchas. ¿Cómo, cómo? Dime así, vámonos una por una. Vendedor de, me dice películas piratas. Lavaste autos. Sí. ¿Cuánto tiempo los lavaste? Es como un año, yo creo. Órale. Pero todos estamos hablando después de la uni. Sí. Ok. Fuiste seguridad en un antro. Así es. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Ahí como dos, tres años, imagínate. Sacando borrachos. ¿O qué? Pues, también. ¿O qué hacía? O metiéndolos. Más bien, metiendo, ingresamos, ingresamos. Mi giro era diferente, no sé si se pueda decir en YouTube. A ver, dilo. Table dance. Ah, ok. Sí. ¿Tú bailabas? No, ¿qué pasó? Ah, caramba, disculpe. Dije, no, pues está todo mal. A veces me daban ganas, pero nunca me dejaron subirme. Ah, ¿sí? ¿Y tú qué hacías? ¿Tú eras la seguridad de...? Sí, portero, seguridad, más o menos. Algo parecido a eso. Órale. ¿Y es complicado trabajar en un cabaret? Sí, es pesadísimo, pesadísimo. El ambiente es muy pesado. Físicamente te desgastas muchísimo. Pues el ambiente, pues hay de todo, es alcohol, este, ya sabes, ¿no? Muchas cosas. Es un mundo, es un mundo totalmente diferente a lo que se ve normalmente, ¿no? Se gana muy bien. Ok. Eso sí se gana muy bien, pero a costa de qué. Entonces, pues ya nada más, yo nada más aguanté tres años. Fíjate. ¿Y hay gente que llevan...? Toda una vida ahí. Es su carrera, o sea, su trabajo de toda la vida. ¿Pero qué es lo que hace exactamente un seguridad de un table dance? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿En qué te tienes que fijar? Bueno, lo que yo aprendí ahí es en prevenir. No tanto es como, ah, mira, ya se están peleando, pues órale, agárralos, o agárrate tú también, o sácalos, ¿no? Es ver que no, por ejemplo, si ya hubo un altercado, pues pararlo desde ahí, ¿no? Ok. Estar viendo cosas que no, pues, el orden más que nada. Sí, cuando ves una mesa muy prendida, así como que nos vamos calmando. Calmantes montes. Calmantes montes. Ahí checando la mercancía también. ¿No? Ahora sí que ahí tú, tu trabajo de un ojo al gato y otro al garabato, no es ideal. Eso, checando los tickets de salida, que no se estacionaran mal en la parte de afuera, que no se orinaran. O sea, de todo. Sí, lo más rudo. Lo más rudo, sí. No, pues lo más rudo, eso y también echar el baile, también estar todo, todo lo que involucra, mis respetos para todo ese mundo, porque al final es el trabajo y, pues, todos los trabajos tienen su grado de dificultad, ¿no? Sí. Y, bueno, anduve de un lado a otro porque, pues, no, o sea, andaba deprimido. Ok. Sí, no, como que no agarraba la dirección correcta. La señal. La señal y, pues, anduve haciendo una cosa, otra cosa, intentando una, otra. ¿Qué otra? ¿Qué otra hiciste? Cuéntanos. O sea, trabajaste bueno en eso y después en dónde laboraste. Por ejemplo, la etapa muy bonita que no generé dinero, pero me gustaba mucho, era la cuestión del póker. Ok. La verdad. Eso. ¿Cómo se genera ahí dinero del póker? Pues el póker, mucha gente piensa que es un juego de azar. Tiene su parte de azar, pero es más habilidad. Ok. Entonces, si tú tienes habilidad, a la larga vas a generar dinero. Sí. Ok. Nada más que ahí la cuestión es que tienes que invertir dinero, entonces. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Trabajabas? ¿Cómo? Es que, la verdad. No, 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 no. O sea, es como, o sea, yo abría mi cuenta, metía mi dinero y me ponía a jugar. ¿En internet? Sí, en internet. Y ya lo veía como yo, un trabajo, nada más. ¿Y si te fue bien? Bueno. Pues, venme aquí. Pues, no. Venme aquí haciendo videos de comida. Dios mío. Pero, ¿perdiste mucha lana? No, yo creo que salí, tal vez. Pero hubo, supongo que hubo un buen día donde sí dijiste, güey, me acabo de hacer una lanota. Sí, había días buenos y días malos, pero como manejas muchas emociones, el dinero, alrededor del dinero se maneja muchas emociones. Entonces, debes de tener mucho tiempo. Sí, llevártela suave. Ni emocionarte porque ganas, ni llorar porque pierdes. Es que los juegos de azar de por sí son, son peligrosos, ¿no? La neta. O sea, el nombre que le pongas, una vez poniendo el dinero en la mesa, ya estás en un riesgo, ¿no? Sí, exactamente. Pero fíjate, Fer, que todo eso que hice, en su momento, pues, no tenía como una dirección. Pero en su momento me ayudaron a aprender. Aprender a hacerlo. O sea, todo eso me hizo llegar a lo que estoy haciendo actualmente. Sí. Entonces, pues, yo dije, a ver, un negocio físico, pues, no me conviene. Entonces, y ahí iba viendo todo eso. No tengo dinero. Entonces, empecé a ver ese tipo de cositas y dije, pues, bueno, ya no me voy a enfocar tanto en generar dinero, sino más bien en lo que me apasione y en lo que me guste. Y, ¿cómo se llega? Bueno, no sé, ese es la, como el siguiente, el siguiente tema, al siguiente nivel que quiero llegar. Me gustaría preguntarte antes de que llegáramos a esa parte, ¿qué otro trabajo tuviste? O si te gustaría agregar otro. Podríamos hablar del último, que también para mí fue muy importante. ¿Cuál fue? Bueno, el último, antes de hacer este, era repartir con las aplicaciones de comida. Sí. Que es, no sé si pueden decir marcas, es Rappi, este, bueno, las aplicaciones. Córtale, carnal. Ahí, córtale. Ah, no, no es cierto, güey. Y Sócrates, no, no. Ahí entras tú. Sócrates. Ahí entra. Dile a Marca. Rappi. ¡Córtale, Chavo, córtale! Brody, por favor. ¡No manches! Bueno, en eso. Mejor di. ¡Happs no vale! Ahí va a decir. Mejor di. ¡Velocity! Sí, en eso estuve tres años, fíjate. ¿Tres años? ¿Andas en moto o en bici? En bicicleta. Ah, bueno. Traía una condición física que... Impresionante. Impresionante, como dirías tú y como dirías Ángel. Exactamente. Ahí estuviste tres años. ¿Y te gustó? ¿Estuvo bueno trabajar de eso? Al principio, sí. La verdad, se ganaba bien. Ya después, pues ya no tanto. Como al año y medio, pues ya no se generaba tanto. Entonces, fue como que ya me empezó a entrar la... Ya empezó ahí el... La espinita, ¿no? Y aparte, la otra cuestión que me gustaba, hacía bastante ejercicio. O sea, me mantenía bien. O sea, físicamente. Y aparte, me sentía libre, fíjate. La bicicleta, como la motocicleta, pues te dan libertad. Anden en bici, por favor, brody. Es una satisfacción impresionante. Ah, pues tú también, brody. Sí, me encanta. Diario te veo ahí con el tumbaburro. La bicicleta da vida, brody, ¿no? Y te hace, no sé, como que ese airecito que te pegue, ¿no? Y también de pronto la hueva, ¿no? De andar, como que... Hay días que sí, estás medio dormidón, todavía agarras la bici, pero como que el mismo movimiento te despierta. O sea, no hay más. No puedes manejar dormido. Solamente hace que te prendas. Sí. O sea, no hay de otra. Aparte traes la vintage. Sí, hace lo que... Bueno, yo traigo de esas. ¿Y tú cuál traías? Una de montaña, ¿no? Supongo. Sí. Una de montaña. Y una eco-bici. Ah, ¿sí? Sí, todavía. Las de pago, las de pago allá en la Ciudad de México. ¿Dónde naciste? En un pueblo que se llama Colorines, en el Estado de México. Colorines. A ver, vamos a llevar... Muy conocido. Vamos al mapa. Ahí llevamos al mapa, vamos al mapa, 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 mapa. Colorines. ¿Cerca de dónde? Valle de Bravo. Ah, cerca de Valle de Bravo. Y aquí en pista te haces dos horas y medio de Ciudad de México. De Ciudad de México a Colorines. ¿Y es un pueblito que está bonito? ¿Está colorido? Sí, sí. Pues ahí nací yo, imagínate. ¿Qué tienes que decir de ese lugar? Yo no... Sinceramente... Tiene su importancia, ¿eh? A ver. Mucha gente no lo sabe, pero tiene su importancia, pero importancia. A ver. Cuando fue el boom de la electricidad en México, toda esa zona fue así donde pusieron presas, hidroeléctricas, y de ahí empezó a generar la electricidad, pero ya de forma de que el gobierno lo hiciera. O sea, me estoy refiriendo a Comisión Federal de Electricidad. ¿En Colorines? Sí, hace, si mal no recuerdo, 60 o 70 años. Órale. 80, por ahí. No recuerdo bien el tema. O sea, es una ciudad heroica, ahí empezó algo. Pueblo todavía. Ok. Pueblo. Entonces, yo ahí viví hasta los 17 años, imagínate. Ya, me fui para Toluca y ya después emigré para la Ciudad de México. Órale. ¿Y qué otro... ¿Qué tienen alrededor de Colorines? ¿Valle de Bravo? Valle de Bravo, este... Nada más Valle de Bravo. No, para hacia acá. Ah, y el choque. Sí, así. El choque. Ya no estábamos tardando, bro, disminuí. Ya. Y me acabo de dar chido, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Valle de Bravo. Y hacia abajo, San Nicolás Tolentino, que es muy conocido, y Santo Tomás de los Platanos. ¡Jasu! ¿En serio? Sí. Y Zacatlán de las Guayabas. Y Doña Mago de las Peras y Don Rubén de las Sandías. Qué chidísimo, bro, disminuí. Y todavía tiene su importancia porque por ahí pasa el sistema Kutzamala. No sé si lo sepas. No. El sistema Kutzamala es el que trae el agua a la Ciudad de México, el agua potable. ¡Oh! Desde allá va. Desde allá. Exactamente. ¡Wow! Sí, hay cosas que no sé si les pasa, ¿no? Que como que no te preguntas de dónde salen muchas cosas. Vas tú nomás, tú nomás dices, ¡el agua! El agua sale de mi casa y se va, ¿no? Y me das corecho de que vas a tener agua a diario. Y luego no nos preguntamos de dónde vienen tantas cosas. Y es importante meterse en esos temas. Pero hoy no va a ser. ¿Y tú dónde naciste? Yo nací en Puebla, en un hospital que se llama San José, a las 3 de la tarde, carnal. ¿Por qué tanta pregunta? ¡Hap, no va! ¿Me hizo un interrogatorio? ¡Hap, no va! Yo estoy entrevistando aquí. Tenía la duda si era de Cholula o de Puebla. No, de Huamantla. No, Huamantla no. Huamantla es Tlaxcala. Yo nací en Puebla. Pero vivo en Cholula. Pero yo, en realidad, en realidad, yo no soy de Cholula. La neta. Yo soy uno de esos brodes que yo, bueno, este día es, vengo a vivir a este hermoso lugar y ahora ya no me sacan de ahí, padre. La neta, es increíble. Oye, Kichu, ¿en qué momento tuviste tus trabajos? ¿Te has casado? No, estoy divorciado. ¿Estás divorciado? Desde hace cuatro años. ¡Órale! De hecho, esa parte fue un poquito lo que me ayudó a hacer esto. Ok. Sí. ¿Por qué? ¿Por? Por la motivación. Porque el maestro y el dinero, la bancarrota y el desamor son dos grandes maestros. Muy fuertes. La neta. La frase célebre del día de hoy. ¿Cuál va a ser la frase célebre del día de hoy? Esa, el desamor y la bancarrota. Y la bancarrota. Son grandes maestros. Son grandes maestros. Y tienes totalmente la razón. Supongo que entre estos trabajos que tuviste y lo de tu divorcio y todo eso, pues te ha hecho aprender muchas cosas y a querer desear otras, ¿no? Exactamente. Porque ustedes no lo saben, bro, o si es que lo saben, pero Chuy, a Jesús, mejor conocido como Chuy o hecho en México, le va muy pasado de lanza en internet. La gente te quiere, te admira mucho. Y yo tengo muchas preguntas de cómo empezaste, ¿no? Cómo empezó, en qué momento dijiste, no sé si tú ya tenías relación con las cámaras, si tenías relación con el hablarle a la cámara, no sé. Con la comida, pues sí, todos tenemos buena relación con la comida. Ya tenía práctica desde que nací, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue tu primer contacto con TikTok? Porque ahí empezaste, ¿no? Pues mira, el inicio fue esta práctica que ya traía de hacer muchas cosas y no hacer nada a la vez, que no pegaba. O sea, yo en ese momento lo veía como fracaso. Entonces, siempre estuvo latente la situación de tener algo para mí, un negocio propio. Y después viene la separación, que también fue un suceso que para mí fue como tocar fondo. Entonces, se me juntaron esas dos partes. Dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Ya no puedo seguir así. Ya tengo 40 años. Entonces, tengo que hacer algo con mi vida. Entonces, dije, ya no me voy a enfocar en el dinero. Voy a intentar otra cosa, pero voy a intentar algo que me guste realmente. ¿Sí? Entonces, hice una lluvia de ideas y salió que me gustaba viajar. O sea, regresé a lo que había estudiado anteriormente. ¿Cómo fue esa lluvia de ideas? En un papelito. Así te pones. ¿Cómo empiezas? Pues, un día empiezas y dices, a ver, voy a agarrar un papelito porque yo sé que escribirlo es mejor que pensarlo. Porque si lo piensas nada más se te olvida. Entonces, dije, no, voy a agarrar mi papelito. Y ese tiempo de que yo estuve haciendo mi lluvia de ideas, no sé, para no mentirte, duró dos semanas. Ok. Sí, un día se me ocurría una y decía, a ver, voy a hacer este, no sé, nadar, ¿no? Sí, sí, sí. Me voy a dedicar a nadar. Voy a dedicar al básquetbol. Me voy a dedicar al cubo de Rubik. Sí. Me voy a dedicar a etc, etc, etc. Y entre todas esas salió lo de viaje. Ok. Entonces, vas haciendo como un filtro y dices, ah, esta sí me vibra, esta no me vibra tanto. Y hasta que llegué a viajar y era la que más me vibraba. Qué chido, ¿no? La que más dije, no, es esta, esta, esta. Qué importante, qué buen ejercicio. Hay que hacerlo. Es muy importante ahí para quien lo esté viendo esto. Sí, quien quiere iniciar algo. ¿Algo? Algún proyecto, pues es muy buen ejercicio. La lluvia de ideas, de ahí se desmenuzan muchas cosas que tienes en tu mente, ¿no? Igual no es ya la final, pero sí ya puedes estar encaminado a algo de, ok, va por ahí. Entonces, no tenía nada. Estaba en bancarrota, pero yo dije, a ver, tengo mi teléfono. Me acuerdo que era un Xiaomi, el mejor teléfono precio-calidad. Ok, Xiaomi, patrocina, Jesus, no manches, por favor. Me acuerdo que era el Redmi Note 5 que grababa con las patas, pero dije, bueno, aquí tengo mi teléfono y muchas ganas de salir adelante. Ok. Y ya, con eso empecé. ¿En qué momento dijiste, a ver, terminaste la lluvia de ideas, cerraste el libreto y dijiste, voy a poner a grabar videos. No, fue así. Sí, dije, a ver, sí, así tal cual. Dije, a ver, voy a viajar y, pero ese, el viajar me tiene que dar de comer, ¿sí? Y me tiene que dar ingresos. Entonces, ya empiezas a buscar opciones y dices, a ver, YouTube, Internet, redes sociales. Se me ocurrió. Mi primera red social que abrí fue YouTube. Entonces, dije, a ver, necesito despejarme por la cuestión de la separación y empecé a salir. Empecé a salir. Mi mamá tiene una, hace excursiones y me dice, a ver, yo te ayudo. Entonces, ya me llevaba para acá, ya me llevaba para otro lado. ¿Tu mamá se dedica a los viajes? Sí. ¿Ella dónde vive actualmente? Ahorita en Toluca. Ok. ¿Y a dónde hace los viajes? Pues para todos lados de la República. ¿Ah, sí? Tampón, Acapulco. ¿En camión? Sí, en camión. No, pues ya, de ahí ya tienes una superventaja. Mi mamá tiene una agencia de viajes. De entrada ya tienes un buen paro para poderte empezar a mover. Pues qué chido que lo aprovechaste. Entonces, aproveché esa parte de que salía. No me costa. La verdad, mi mamá no me cobraba en ese entonces. Ni lo sigue haciendo. Entonces, yo aprovechaba con mi celular a jugarle al YouTuber. Ah, sí. Y empezaste. ¿Y cuál fue tu primer video? ¿Cómo, cómo? ¿En qué momento dijiste, voy a grabar aquí la comida? ¿O cómo, cómo fue? Pues mi primer video no fue de viajes. Fue del Gay Pride. Ok. Porque también decía, bueno, en lo que tengo para viajar, pues puedo hacer eventos, cubrir como eventos aquí en la Ciudad de México. Y en ese, en ese, en ese tiempo, pues se venía lo del Gay Pride. Ajá. Entonces, mi primer video era grabar, nada más así. No hablé, no salí. Nada más grababa cómo iban desfilando y el sonido ambiente. Y el video todo pixeleado, todo movido. Y ahí sigue. A ver si podemos ponerlo tantito para, para el recuerdo. Ese fue tu primer video. ¿En qué año fue esto? Estoy hablando del 2019. O sea, antes de la pandemia. Exacto. ¿Pero en dónde lo subiste? En YouTube. Ahí, si se van a mi canal, ahí está. Es el primer video. En YouTube. No estamos hablando de TikTok. Todavía no existía. Todavía no. Apenas estaba por salir. Ya existía, pero todavía no lo habría. Ok. Ok. Ese fue tu primer video. Y ahí lo tengo como recuerdo de cómo he avanzado. O sea, cómo he ido evolucionando. Claro, claro. Uno tiene que sentirse muy orgulloso de tu primer video, ¿no? Yo también sé cuáles son los primeros. ¿Y todavía los tienes arriba? No, no los tengo anclados, pero sí recuerdo cuáles son. Y yo el primero de YouTube fue un... Igual como tú. Como que escenas con música, ¿no? Porque tú no sabes ni qué... No sabes qué decir. No tienes mucha idea de muchas cosas, pero pues ya. El video con la música, ¿no? Así es como yo lo hice. ¿Y qué? ¿Y después empezaste con eso? ¿Y qué te seguiste? Dijiste... ¿En qué momento? Prueba y error. Prueba y error. Prueba y error. Se viene la pandemia. Ajá. Y eso para mí fue como entrar en shock porque la gente se molestaba cuando hacían contenido afuera. Y mi contenido se supone que era salir, ¿sí? Entonces la gente te decía, no manches, ¿cómo sale? Estás viendo que estamos en pandemia y ustedes irresponsables y shalala, shalala. Tengo una pregunta. ¿Tú en ese momento ya estabas generando? No, todavía no. O sea, ¿a qué te dedicabas? A lo mismo, a lo de la repartición de comida. Ah, ok. Estabas en eso, en las dos cosas. Exactamente. Ok, ok, ya, ya, ya. Al año y medio duré tres años ahí repartiendo comida. Al año y medio es cuando me pasa todo esto. Órale. Y tú tenías ganas de que pegara. Sí, yo ya estaba súper visualizado. O sea, yo sabía que iba a vivir de esto. Ya, ya. O sea, yo ya lo tenía bien claro. Diario me mentalizaba, me visualizaba. Cuando me iba a repartir mis viajes de comida, como era medio aburrido, en el lugar de poner. Bueno, me ponía mi música y me empezaba a visualizar. Yo algún día voy a ser el mejor youtuber de México. Y voy a viajar por todo México, voy a viajar por todo el mundo. Y fíjate, se me está empezando a cumplir. Estás cumpliendo las promesas que te hiciste. Se cumplen las profecías de Nostradamus. Qué importante, o no sé tú qué opinas, qué importante es, antes de hacer algo, de ser algo, lo primero es visualizarse. Ese es el primer paso que tenemos que dar todos, ¿no? Porque si tú no te ves en un lugar exactamente muy claro, tú, por ejemplo, lo tienes, ¿no? Hay gente que no lo tiene, que no ve muy claro como que hacia dónde va. Y también se vale, ¿no? ¿Qué opinas? Pues no, yo soy de la idea de que sí debes de tener súper claro qué es lo que quieres en la vida. Y si no tienes claro, ¿qué vas? No sabes a dónde vas a llegar. Si no tienes claro lo que quieres ser, entonces que la chamba sea buscarlo, buscarlo, moverse, moverse. Así como tú, prueba y error, prueba y error, prueba y error, porque si no, no van a pasar las cosas. ¿Y qué? ¿De pronto abriste TikTok? Sí, abro YouTube, abro Instagram y de repente digo, pues voy a abrir TikTok. Así de moda, pandemia. Subí algunos videos y se me hacían virales. Entonces ya ves que TikTok es muy noble. Si tengas muchos seguidores o tengas uno, siempre se te van a hacer tus videos virales. Entonces era la que más o menos estaba funcionando. En las otras no estaba creciendo. Esa es la realidad. Entonces, pues un día se me ocurre, cuando ya más o menos, ya tenía todas mis redes sociales, pero no las tenía muy desarrolladas, tenía muy poquitos seguidores. Un día se me ocurre decir, a ver, mi contenido es de viajes, pero no meto comida. Digo, pues cuando viajas, pues buscas dónde comer, ¿no? Entonces van de la mano. Entonces empecé a hacer como reseñas de comida, fíjate. Pero eran panaderías. Como no tenía dinero, me iba a una panadería. Pues una panadería, ¿cuánto te puedes gastar? ¿50 pesos? ¿20 pesos? Más o menos, ¿no? Y desde que empecé a hacer la primera reseña, que fue la de la panadería ideal, pastelería ideal, en la Ciudad de México, pues desde ahí empecé a ver que tenía más seguidores, más seguidores, más seguidores. ¿Y qué? ¿Entrabas, comprabas el pan? Sí, así tal cual. O sea, grababa. Y a ver, voy a escoger mi pan. Bueno, me voy a formar. Voy a escoger mi pan. Voy a pagar. Me van un ticket, me lo envuelven. Bueno, pago, regreso y me dan mi bolsita. Y ya saliendo, pues ya me grababa conmigo. Ya le ponía el boss en off. Todo feo, ¿no? Todo. Pero funcionaba. Ah, sí. ¿Cuál fue tu primer video viral en TikTok? Fue uno de comida. Bueno, del contenido así que subía más o menos, era de un viejito bailando en Coyote. Que en una andadera se hizo súper viral. O sea, pero ya de comida fue el de unos tacos de Tacubaya. ¿Uicas Tacubaya? El metro Tacubaya. El que dicen, vaya, vaya, Tacubaya. Vaya, vaya, Tacubaya. Sí, sí, sí. Ese eran unos tacos de 10 pesos. Te daban 5 tacos por 10 pesos. 5 por 10. Dios mío, ¿de qué eran? Se supone que eran como de carne o de... Carne, sí, carne, pero ¿de qué animal? De guaguacoa. De guaguacoa, no manchen. Todo ese tipo de comentarios había en el video. Entonces se hizo súper viral. A partir de ese momento, pues me empiezan a hablar. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando vi... No sé cuánto... Hasta cuántos millones o cuántas personas viven en ese video? Pues ese creo que en TikToks llegó como a 3 millones. ¿Y qué sentiste de saber que tu video... No, pues dije, no, pues es que lo que tanto... Tú como creador de contenido es lo que buscas tarde que temprano, no, pues es que yo me quiero hacer viral y quiero un video de millones de vistas. Pero sientes emoción, pero como yo estaba tan visualizado, pues ya como que no me extrañaba. Como que yo ya había estado en ese lugar, la verdad. Ya tú te adelantaste tres años antes. Sí, está bien. Pero aún así no dejaste de sentir bonito, obviamente. Exactamente. Pues sí, tú como ser humano haces o llegas a una meta o a un logo, pues obviamente que sientes satisfacción. Y entre más lo haces constantemente, pues agarra toda tu estima para arriba, tu seguridad y todo ese tipo de situaciones, de cosas. Sí. Y ya, a partir de ese momento, tomo la decisión de hacer, quitar mi contenido de viajes para dedicarme nada más a la comida. O sea, viste, dijiste, pegó la comida. En la comida, vi la oportunidad. Y yo dije, me costó mucho, Fer, porque dije, es que mi sueño es viajar, mi sueño no es comer, mi sueño es viajar por todo el mundo, por todo México y por todo el mundo. Pero, se me ocurrió, dije, a lo mejor más adelante la comida me va a llevar a viajar. ¿Por qué? Pues porque en Tijuana hay comida, en Yucatán hay comida, en Cancún hay comida. Entonces, ese era mi pensamiento. Claro. Que voy a dejar de lado un poquito lo de los viajes y me voy a dedicar a lo de la comida. Y bueno, cuando hago ese cambio, pues no sé, empecé a crecer en todas las redes sociales, pero cañón, cañón, cañón. ¿En serio? Sí. Guau. Sí, de manera exponencial. Guau. Había días en TikTok que ganaba 50 mil seguidores. ¿En un día? En un día. Dios mío. ¿Dónde están esos gloriosos días? Sí. Qué locura. Así de, así te lo digo. Y ahí están las métricas, eh, no mienten. A ver, pásame los papeles, porque igual siento que me andas mintiendo. No, no te creo. Pues no va. ¿Actualmente tienes dos millones? En TikTok, un millón doscientos. En TikTok, un millón doscientos. ¿En Face? Ochocientos mil. ¿En Facebook, ochocientos mil? ¿En YouTube? Doscientos dieciocho mil. Guau. ¿Ya tienes tu placa, YouTube? Sí, ya. Ya tengo mi placa. ¡Uy, qué padre! Ahí la tiene bien orgullosa en su casa, en su sala, mi mamá. No, qué padrísimo, ¿no? Sí. En Instagram, doscientos ocho mil. Y Kawai, que es como la que menos, el algoritmo no me gusta tanto. Yo creo que no le gusta a nadie de los creadores. Tengo como ciento veinte mil. ¿Ciento veinte mil? Y son las cinco redes sociales que tengo. ¿Y cuánto le debes a Doña Mago? ¿A Doña Mago? Ciento cinco mil, ¿no? Sí. Ya que estamos hablando de miles. Sí. La tanda, la tanda de la semana pasada. Sí, sí, sí. Ya bajó un poquito. Ahorita ya debes ciento tres mil. Oye, qué chido, bro. Todas exponencialmente están gigantes, ¿no? De algo que tú ni esperabas. Pero, ¿cómo es importante la prueba y el error? Porque tú no te hubieras dado cuenta si solo te hubieras clavado en una cosa. Y eso te ha hecho viajar muchísimo. Estás conociendo muchos lugares y actualmente subes tantos, tantas reseñas de comida. Mucha gente te ubica mucho por la voz. Tienes una voz muy peculiar. Tienes una voz muy, este, un estilo de narrar las cosas que te hace sentir. A mí me gustan porque no sé, como que, desde que así estoy sentado, ¿no? Y el día de hoy nos fuimos y cuatro de la tarde y digo, a ver. Las frases célebres. A ver qué aventuritas aventó hoy, ¿no? Y lo haces ver tan, no sé, güey, sin tanta producción. Creo que tengo mucha conexión con, pues, con la mayoría de la gente, ¿no? Y con la gente tienes una conexión muy chida, muy peculiar. Y además, yo creo que también todos estos viajes que, perdón, todos los trabajos que tuviste te han hecho ser tan real con la banda que por eso se reflejan simplemente en videos reales. Sin más, sin ninguna pretensión. Es que, fíjate, yo aprendí en el prueba y en el error, Fer, que una de las, porque hay mucha competencia ya. Tú le preguntas a un niño ahorita, ¿qué quieres ser de grande? Pues, quiero ser TikToker. Sí. O quiero ser YouTuber o quiero ser influencer. Entonces, en este mundo que ya es súper competitivo, lo que tienes que hacer para poder sobresalir es ser auténtico. ¿Sí? No tener poses. Y eso te va a ayudar. Y si alguien que nos está viendo que quiere ser influencer, ese, así, pónganse, tatuénselo. Tienes que ser auténtico. Exacto. Y vas a sobresalir. Obviamente ya después viene la constancia, la disciplina. El ponerte creativo. Sí, las cuestiones técnicas. ¿Cuándo subir? ¿Cuándo no? ¿Conocer a tu público? Pero eso. Ese es el primer gran e importante paso. Porque si tú no buscas la autenticidad, güey, o sea, si no lo haces así, si lo haces por el otro lado de que quiero, no sé, quiero hacerlo porque, pues solo quiero hacerlo, quiero ser famoso, ¿no? O quiero que la gente me vea, pero no estás siendo tú real. Creo que la gente actualmente ya se da cuenta de eso, ¿no? O sea, la gente se da cuenta cuando alguien sí es, cuando alguien no es, cuando alguien está. Se siente simplemente. Exactamente. Y no ponerse límites porque cuando tú vas a empezar algo, digamos, quiero ser futbolista. Pero si tu mente te dice, ah, no, es que ya hay muchos futbolistas, es que hay mucha competencia, es que no la voy a armar. No, 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 no. No, no, no. Tú, aunque tengas competencia, debes de estar como yo la voy a hacer. Sí, muy importante, bro. Por favor, vamos sacando la libreta y vamos anotando todo lo que nos está diciendo Chuy, porque es de muy alto valor. Y cobro por esto, ¿eh? Pero nomás ahorita lo estoy dando gratis. Exactamente. Después ya, después van a venir los cursos. No, pero qué, qué honor, carnal. Qué emoción me da saber que alguien que viene de tantos trabajos, de, tú actualmente tienes que, ¿se puede decir tu edad? Sí. ¿Qué edad tienes? Parezco de 30, pero tengo 44. Yo pensé que tienes 27, carnal. 44 años. 44 años, o sea, a esa edad. Empecé a los 40. No, imagínense, para toda esa banda que luego tiene 30 y siente que ya fue. No manches, bro, por favor. Y seguramente es como está el caso de, por ejemplo, de Kentucky, el de los pollos, ¿no? El coronel Sanders. El coronel que empezó a los, pegó a los 65, ¿no? Se hizo multimillonario. Y ya ni la vio, pero él, él nunca dejó de creer en su proyecto. Exacto. Eso es lo más importante que un ser humano tiene que tener, creer bien, así apasionadamente en su proyecto. Aunque parezca una mamá, hay que seguir, la neta. Sí, hay que decretarlo, hay que pensarlo, hay que vivirlo, hay que vibrarlo todos los días. La neta, así como a mí. Todos los días hasta, no tienes que soñar. Exacto. Así como tú, que vas en la bici pensando, yo voy a hacer esto. Oye, pues ya metiéndolos en el mundo de la comida, bro, porque, uf, qué rica es la comida. ¿Estamos de acuerdo? Hoy, hoy hicimos un tour bien padre en la ciudad de Puebla. Ya has venido a Puebla varias veces. A ver, vamos a meternos un poquito en la onda de la comida, para, vamos a platicar de la comida. ¿Cuál es tu comida favorita en la ciudad de Puebla? Hablando de Puebla únicamente, ¿cuál consideras que es tu comida favorita? No, pues no hay más. A ver. No es tema de discusión, las semitas. Las semitas. Las semitas, para mí, yo he venido a Puebla nada más, así de entrada por salida, nada más a venir a comer semitas. ¿En serio? Así de, nada más por eso. Sí, es que son muy ricas, la verdad. Y hace poco estuve en la Ciudad de México y vi que también venden allá semitas. No, pero pues nada que ver. ¿Pero por qué no tendría que ver? Ah, bueno, creo que ahí voy a decir una información muy mala y pues la banda de Puebla me podrá decir, Fernando, ¿por qué no te informaste bien? Pero tiene que ver, el pan crujiente se hace en una altura especial, en un horno especial, o sea... Todo, todo cuenta. Todo. Y hasta la manera, el orden en que pones los ingredientes también cuenta. Y eso me lo dijo un chef italiano. Ah, caramba. Bueno, referiéndose a la masa de la pizza, ¿no? Entonces, pues no creo que sea diferente hacer una semita. ¿Por qué digo, si pones hasta abajo el pápalo, el aguacate y la milanesa, pues yo creo que, pues te sabe igual. Si te la comes así, que te la comes así. Sabe igualita, pero pues... El orden de los factores no altera el producto, según yo. Pero puede ser que sí. Pero bueno, semita. ¿Con mucho o...? No, ¿con pápalo o sin pápalo? No, pues con pápalo. ¿Extra pápalo o...? Para eructar bien a gusto. Chicas, perdónenos. Si un día nos den a Chuy y a mí y quieren... Una foto o algo por el estilo. Sí, o invitarnos a bailar y todo. Y se acercan y volvemos a pápalo. Pues disculpe la molestia, ¿no? No, y si le entras a la cerveza después y ya en la noche bailando, para eructar el pápalo, no. Ya está horrible, ¿no? No, eso... Perdón, disculpen, chicas, por favor. Es plática de hombres. Plática de hombres. Ahí tápense los oídos. Pero seguramente muchos hombres conectarán con eso. Yo también amo las semitas. Hoy comí semita. Comimos tacos y comí semita y con extra pápalo. ¿Qué más de Puebla consideras que es buena comida? El chile en Nogada. Es muy bueno también. Aquí también el mejor chile en Nogada que yo haya probado en mi vida es el de Puebla. Bueno, además de que es de acá. Sí. Entonces tendría que salirnos bien el tiro. ¿Hay algún lugar o recomiendas algún lugar? Sí, pero no es tan accesible, por así decirlo. Es Casa Reina. Ahí están buenos. Ahí están muy buenos. Te dan hasta tu certificado y toda la... Usted se acaba de comer el chile 5,430 de esta temporada. Qué chida tu voz escucharle en vivo. Es que tienes como un tonito así cantadito. Que tenemos los de Puebla, ¿eh? Tú también medio lo tienes. La neta, ¿no serás poblano? Según dicen luego... Sí, ¿te han dicho? Nada. A mí siempre me dicen, nada, ese chilango, chilango para acá, chilango para acá. Es que tienes una voz muy peculiar. ¿Qué? Ya te enamoraste, ¿no? Ya, ya, ya. Si nada más hablábamos por teléfono diría, ¿cómo será su cara? Pero pues lo tengo acá, así que ya no me enamoro, disculpe. ¿Cuál es tu comida favorita, carnal? Así, ¿cuál dirías? La top, top, top. No, me vayan a decir malinchista, pero es la pizza. No, está súper bien. En serio. O sea, yo me puedo comer la pizza que tú me digas. Es la de, ya iba a decir marcas, pero la que tú me digas, me la como, pero bien a gusto. La que sea. Sin albur. La que sea. Sí. Yo tengo una teoría y probablemente me van a decir que estoy mal. Probablemente habrá alguien, espero que alguien vaya a conectar con lo que voy a decir. Mi hermano ahorita no está, pero cuando vea el video me va a decir, no manches. Pero según yo, como que no hay falla en la pizza. O sea, como que siento que no hay pizza mala. Como que no puede haber, puede que sepan diferentes, pero al final como que el sabor siempre va a ser regularmente el mismo, ¿no? Pan con queso, ¿no? Pudiera parecer. Pudiera parecer. Pudiera parecer, pero yo te diría que sí hay pizza mala. Sí, claro. O sea, obviamente no vas a ver la misma, una italiana que una así súper, más mazudí. Una de franquicia. Sí, exactamente. Pero a lo que voy es que como, por ejemplo, a mí no hay, o sea, sé que saben diferentes. A lo que voy es como que no, no sería discriminatorio con la pizza. Siento que todas las pizzas son buenas. O sea, unas más delgaditas, unas más gorditas, unas con más queso, sí. Pero la pizza es la pizza y siempre va a saber chida, según yo. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que sí hay, también entre pizzas también hay clases. Hay clases, sí, también. ¿Hay alguna que recomiendes? Una que no sea tan famosa, que digas, esa le vas a echar un comercialito a una pizzería. ¿Acapulco? ¿Acapulco? Que mucha gente tiene como destino principal Acapulco. Ahí hay unas muy buenas. Se llama La Trattoria de Antonio. Así, googleenla. La Trattoria de Antonio. Sí, la persona que hace las pizzas es un italiano nacido en Nápoles y desde los 13 años hace pizzas. Uf. Entonces, él considera que tiene una de las mejores pizzas del mundo. Ah, de plano. Habría que probar muchas más, ¿verdad? Habría que probar muchas. ¿Te consideras que ya eres una persona que ya puede opinar de la comida? Este no. No, la verdad que no. Yo he tenido muchos haters que me dicen, es que tú te crees crítico. ¿Qué estudiaste para criticar? Yo la verdad siempre lo he dicho. Muchas veces yo no soy crítico de comida. Yo soy una simple persona, un comensal que paga su comida y que por pagar su comida, pues quiere que las cosas sepan ricas y que me atiendan bien. Nada más. Es lo único. La única diferencia es que lo grabas porque pues tú lo decidiste, pero tú, tú, ahora sí que tú eres normal, normal en eso. Es tu opinión. Sí, yo no sé cosas técnicas de que hay que esto debe, le falta ajo, le sobra, no, yo no sé nada de eso. Tú nomás traes, llevas el hambre y la actitud, ganas de comer. Y me consta porque yo veo en los videos que haces mucho énfasis en esos, en esos temas que son, que son importantes, que son de, pues esta es mi opinión, ¿no? Ahí les va, bandita. Esto es lo, mi mera opinión. Nada de lo que estoy diciendo es la verdad porque pues nadie tiene la, nadie tiene la verdad nunca. Absoluta. Nadie la tiene. De hecho, los invito a que vayan, ustedes vayan, vivan su propia experiencia y ya me cuentan. ¿Y qué tal le va? O sea, me gustaría saber qué tanto impacto tú tienes ahora en la calle. Por ejemplo, cuando vas a un lugar, ¿cuánta gente va a ese lugar que tú recomiendas? ¿Cómo les va? Sí, pues afortunadamente. Qué padre, ¿no? Bien, bien, sí tenemos algo de punch. No, pues cómo no, si eres un ícono. Yo por eso estoy muy emocionado de que estés hoy en el programa porque yo sé, yo sé lo pesado que estás y lo chido que es compartir ahorita este momento contigo y que puedas la neta aportar en eso. Entonces tú ya puedes decir, este lugar a mí, a mi gusto, me gusta. Y la gente, pues la gente mínimo le va a llamar la atención y va a decir, pues me queda cerca, lo voy a probar. Hasta de los lugares que no me gustan tanto, la gente va. Ya sea por morbo o lo que sea, pero la gente va. Y hay gente que dice, no, pues yo tengo yendo ese lugar años, ¿no? Y pues voy ahí. O hay gente que ya, ya conoce más o menos la dinámica de cómo son mis reseñas y ya saben, ah, pues a él no le gustó, pues a lo mejor a mí sí. ¿Por qué? Porque estoy viendo que se ve rico. Sí. Claro, exactamente. Pues es que es muy importante eso, como que cada quien tiene la última palabra. Tú nada más pones la recomendación y pues ya la banda sabrá si va o no. Y supongo que esto, por ejemplo, tú a la hora de que te mueves, de que vas viajando en los restaurantes, tú te dedicas a esto. Pero yo, por ejemplo, hoy tenemos la oportunidad de, estábamos en Puebla y tú dijiste, aquí hay un lugar, como que tú eres, como que el barrio te acompaña, ¿no? ¿No? Podrás, este, salir, ¿cómo vas, de hecho, salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti? Sí, 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 no, no, yo soy barrio. A mí no, luego me catalogan como otro tipo de persona o no sé cómo me catalogan, pero no, yo soy barrio. Que si de repente uno quiere experimentar cosas nuevas, salir de la zona de confort, pues ya se va al restaurante más fino y sacar todo. Sí, porque también, también se vale probar de todo. Hay que probar de todo para que, para que todo, para que todo te siga sabiendo chido, ¿no? Un día hay una taquería y luego tienes oportunidad, pues un restaurante más finurris y luego regresas a la taquería y así, así te la llevas. Pero hoy decidiste una taquería más económica. Por ejemplo, ¿tú cómo le haces cuando ves, vas pasando y ves el local? Porque he visto que haces, que ayudas mucho, porque tú, a la hora de entrar a un restaurante de unas señoras, unas doñas magos hermosas que están vendiendo quesadillas, vas y le tiras un comercial bien chido, ¿no? Sí. Con una mención bien con dirección y todo de un lugar, güey, que digo, guau, eso está increíble, porque ellas ni supieron que lo hiciste, ni tenían quizás el dinero para decirte, pues yo quiero pagar a una influencia. Simplemente tú pasaste y dijiste, la voy a tirar acá. Sí, pues depende. Hay muchos de los negocios, la gente me los recomienda. Otros negocios ya son famosos, ya sabes que existen. Otros yo me pongo a revisarlos y otros, pues es pasando, pasando, caminando, igual se ve atractivo. Se ve atractivo. Y ya, y así. Y yo creo mucho en las energías. Entonces yo siento que el negocio que yo escojo es porque tiene buena energía el negocio. Eso está súper chido, la neta. A ver, vamos a echarnos un topcito. ¿Qué te quería? Digo, Ciudad de México es gigante, pero me gustaría escuchar. Me gustaría que nos dijeras lugares que no están tan famosísimos, pero si son muy famosos, pues ya, o sea, dilos. Pero me gustaría que hicieras como una recomendación ahorita buena, así de cabello. Yo les diría, a ver, unas buenas tortas en la Ciudad de México. Unas buenas tortas. Mira, ahí sí te voy a fallar porque no he encontrado unas. Estás en la búsqueda. Híjole, así esas tortas. Te tengo muchas conocidas, famosas, pero así que tú digas, ¿me quedo con esas? No, todavía no. Bueno, unas gigantes. Gigantes, pues las de la Villa. Yo creo que son las más. Las más gigantes. Sí, hay otras que se llaman tortas surdoce y ya, pero hasta ahí. De verdad que, y ahorita que me haces la pregunta, la verdad como que me hace falta más. Más la tortita. Ahondar más a la torta. La torta, la torta, sí, hay que meterse más en ese tema. Que una buena taquería. Pues taquerías hay muchas. Así no tan famosa. Yo siempre recomiendo una de carne al pastor, o sea, de tacos al pastor, que se llama, de hecho no tiene nombre. ¿Neta? No, está en el centro, calle 16 de septiembre, frente al Miniso, a un lado de la pastelería ideal. Condón Gregorio. Condón Gregorio. Ahí, ahí ubican. Esos tacos de pastor son muy buenos, padre. Y son de comer a pie. Son de comer a pie. Junto a la farmacia, ¿qué? Pastelería. La ideal. La ideal. Órale. Frente al Miniso. Abajo del millito regañadito, ¿no? Junto a Doña Mago, así como que... ¿Cuántos goles ya me ha venido? No manches, no manches. Vas a salir en números rojos en este podcast, en este episodio, no manches. Bueno, ahí está la recomendación, bro. Chidísimo. Los de ayer, no los de hoy. Hoy, ¿qué día es? Hoy es... Hoy, eso se está grabando un 24 de octubre del 2023. Día martes. Son unos tacos estilo Tijuana, que le está yendo súper bien. Esos tacos están bien buenos. No son baratos, son callejeros. Un taco te cuesta, el más barato, 60. ¡Ay, cabrón! Pero es un taquísimo. Pero son tacos de camarón. Ah, ok. Y son tacos de calamar. O sea, el calamar y el marisco es caro. El marisco es caro, sí, sí, sí. O sea, no es barato más bien. Pero son muy buenos, muy buenos. Ah, pues ahí está la recomendación, bro. Ahí vayan a buscar el video. No, y es que tus videos, brody, se mantienen en... O sea, yo veo que se van muy lejos, ¿no? Buen promedio de vistas. Buen promedio de vistas. ¿Has lidiado alguna vez con una rachita de bajas vistas? Sí, como todos. ¿Y qué sientes? Pues nada, sé que tienes que revisar cuál fue el error, o qué hiciste mal, o por qué no está funcionando. ¿Cuál consideras que puede llegar a pasar? O sea, si ya revisaste, ¿cuál sería para ti un error que se puede cometer? Un error, pues que no sé. Yo trato de... O sea, mis reseñas son muy orgánicas. Ok. Muy, muy orgánicas. ¿A qué me refiero? Que se ven muy naturales. Es como si alguien agarró su teléfono y se puso a grabar. Sí. Ya no se ve como un comercial. Ok. Pues cuando yo trato de hacer, de cambiar esa parte y que se vea un poquito más comercial mi reseña. Ahí es cuando... Ya cuando son tomas más estéticas y... Estética. Y meter promociones y todo eso, la gente dice, ah, no, qué bueno. Cuando le meten dron. Sí, ya. Ya no te gusta. No, ya cuando es más producido el video. Que también hay, ¿no? O sea, hay gente... Si desde el principio la gente empezó con videos así, muy pro, como que te casas con eso. Pero, por ejemplo, en tu caso, son muy naturales. Sí. Pero ¿te gustaría algún día cambiar tu contenido? Llevarlo a, no sé, tenías la intención de hacerlos más pro, ¿no? Me dijiste, lo comentaste. Sí, es prueba y error. Nada más que cuesta más. Así que lleva un poquito más de tiempo. Lleva también su tiempito. Ahí hice uno, pero pues no me fue tan bien. Pero pues no me desanimo. ¿Quién es tu tiktoker favorito? ¿Tiktoker favorito? Además de yo. ¡Au! No va. Disculpe la molestia. Pues no tengo así como que tal. Me gustan muchos así el contenido. Sigo a muchos creadores de contenido. No es porque tú estés aquí, pero me agrada tu contenido mucho. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Ahí me pasas, hermano. Ahí me pasas aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Pasamos, pasamos, pasamos. Close up a Sócrates. Bueno, pues está por allá. Sí, me gusta mucho de crecimiento personal, de finanzas, de parejas, de cómo llevar relaciones, la cuestión económica. Todo ese tipo de contenido me gusta mucho. ¿Eres un hombre que está en paz por dentro? Sí. ¿Vives en paz? Desde hace cuatro años, hijo. Un día decidí cambiar mi vida por completo y ya, desde los 40, llevo cuatro años ya en paz conmigo mismo y feliz. Qué importante, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Sí, qué rico poder. ¿Consideras que eres un hombre feliz? Sí, hay, bueno, yo la felicidad la considero como momentos efímeros. Ok. Pero la mayoría del tiempo tengo momentos muy felices. Sí, con mi trabajo, con mi cuerpo, con mi salud, con mis ingresos, con mi familia. Claro. ¿No? Con los amigos. Sí, porque la felicidad no puede ser 24-7, pero sí hay que intentar estirarla. Pero como dices, son momentos, son buenos momentos, ¿no? Son pequeños fragmentos del día que te hacen de, hey, qué padre, ¿no? Por eso es importante estar ahí bien. Hacer ejercicio. Sí, lo que veo que haces ejercicio también. Sí, te seguí y dije, el perro hace diario, ahora le voy a copiar. No, y te mantienes en forma, ¿no? Pues trato de, trato de. La verdad no estoy como quisiera, pero pues yo creo que por todo lo que como y lo que hago, pues yo creo que tengo bueno. ¿Te la llevas bien? Porque sí le metes chido. Sí, 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 pero al ejercicio. Trato de hacer diario, diario mínimo una hora de cardio intenso. Está súper, una de cardio. Cardio intenso, sí. Cierro casi, ¿no? Pues ya no ocupo, mira. Ya estás mamey de por sí, ¿para qué? Bro, me gustaría muchísimo así que le compartiéramos, por ejemplo, a toda la gente, a los que están viendo esto, a la banda que es que tú eres un gran ejemplo de constancia, de alguien que trae un sueño y que puede cambiar. Porque hay muchas personas que, porque ya te digo, tienen 25, 30, 35, 40, 50, incluso alguien está viendo esto, que nunca es tarde para empezar algo y tú iniciaste algo de la nada. Yo, por ejemplo, yo ya traía esta idea, la he hecho de muchos años, ¿no? Y lo empecé a hacer. Pero esto ahorita no soy yo el que quiera hablar de eso, solamente quiero agregar que sí lo he hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú lo empezaste ahorita a los 40, dijiste, va. Y quizás para muchos pensar que iniciar algo a los 40 es muy tarde. ¿Tú qué consejo le darías a la banda para que se me prendan, que persigan esos sueños, esas ideitas que están aquí en la casa? Es uno bien fácil. Actualmente, háganse la pregunta si realmente están haciendo lo que les gusta, ¿sí? Si a lo mejor tú estás ahorita en tu oficina y dices, oye, si realmente me gusta esto, ahí es. Si dices que sí, pues ahí, no le cambies. Ahí síguete, siendo, teniendo tu trabajo de oficina. Pero si tú dices no, entonces tienes que ir en búsqueda de qué es lo que realmente, realmente te llena o te gusta. Ahí es donde entra la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, sí. Y tomar la decisión, porque muchas veces tenemos nuestro trabajo, y dices, no soy feliz, pero si lo dejo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago? Pues quitarse ese miedo. Si ya tomas la decisión, pues órale, adelante. Tú empezaste de ceros. Sí, de ceros, de ceros. Lo intenté muchas veces. O sea, dejé muchas veces mi trabajo que tenía por empezar un sueño. Entonces, la última ocasión ya no fue tanto así, sino que tuve a la par mi trabajo, y a la par hacía lo de hecho en México. Y me funcionó. En cuanto empecé a generar con hecho en México lo que generaba en mi trabajo, pues ya tuve que dejar mi trabajo. ¿Fui yo feliz? Ahí está, bro. Pues es importante hacer ese ejercicio. De preguntarse. De preguntárselo. Y si dicen que no son felices, tampoco les estoy diciendo que mañana vayan y... Y renuncien. Y manden a volar al jefe, pero se hagan lo necesario para que empiecen a suceder otras cosas, ¿no? Cosas diferentes. Un pasito. Algo que los empiece a acercar, ¿no? Algo. Algo tienen que... Algo pueden hacer que los empiece a acercar. Algo. Y no necesitan tener las condiciones idóneas para empezar. Te recuerdo, yo empecé con un teléfono que grababa con las patas. Y ya. Fue lo único. Y ahora eres un ícono de los videos en México. Y estás enseñando algo bien padre de nuestro país. ¿Hasta dónde te gustaría llegar como un creador de videos? ¿Hasta dónde te ves? No, pues yo me veo como el mejor. Siempre como el mejor. Mi meta principal es recorrer todo México. Es gritarle al mundo lo maravilloso que es México. No solamente de la comida. Porque de repente subo mis historias o en mis videos. Ah, pues es que miren, váyanse a este lugar. Sí. Costumbres, la gente, obviamente la gastronomía. Ese es como lo que me llena de lo que hago. Te mantiene emocionado, digamos. Sí. Es poner mi granito de arena para engrandecer este hermoso país. Qué chidísimo. Sí. Mucha gente piensa que estamos mal, pero yo siempre le veo lado positivo a las cosas. Sí, o sea. Entonces mantener a México siempre en el top 3 de turismo. Siempre, siempre. Es como que yo digo, güey, yo a lo mejor no en gran cantidad, ¿no? O en tal magnitud, pero yo pongo mi granito de arena. ¿Algo estás aportando a esta sociedad, a este país? Sí, porque mis videos no solamente los ven mis compatriotas, los ven muchas personas en muchos lados del mundo. ¿En qué país te ven más después de México? Por ejemplo, Guatemala me ven mucho, en Colombia, en Argentina, obviamente en Estados Unidos, todos los compatriotas. Y así, muchos países, en unos más, en otros menos, en España, me han mandado mensajes desde Vietnam, imagínate. Así de, carnal, ya deja de subir videos. Guam, 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 guam. No manches. Guam, 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 guam. Ya, carnal. ¿Y tú qué? ¿Por? No, obviamente mexicanos, ¿no? No, no es cierto. Claro. Con todo respeto para los vietnamitas. Que por suerte la comida. No, 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 no hay falla de la comida de Vietnam. ¿Qué comida de otro país te gusta? ¿De otro país? Pues la pizza también. Bueno, sí es cierto. ¿Algo que no sea la pizza? Pues no sé. Pues es que el único país que he salido es Guatemala, entonces. Bueno, pero por ejemplo, sushi, ¿no? Como que sea. Ah, sushi, es muy bueno el sushi. Las tapas. Las tapas de España, la paella. ¡Uh! Riquísimo. Las pastas, los cortes de carne. Carnal. Sí. Te deseo mucho éxito para que te puedas aventar muchos países. O sea, acabarte México y acabarte muchos países. ¿Qué país te gustaría conocer? Además de acabarte México, ¿qué país dices? Me gustaría muchísimo caerle ahí algún día. Mira, así no me lo vas a creer, pero me gustaría ir a Estados Unidos. Por la parte de las películas, ya sabes. Claro, está bien. O sea, somos un país que pues estamos, queramos o no, estamos, nos influye bastante. Claro. En muchos aspectos, ¿no? Más aparte quiero pues probar la comida que hacen mis paisanos, ¿sabes? Me gustaría ir ahí, me gustaría ir a Italia. ¡Uh! A buscar la... La pizza. Pizza. Me gustaría ir a Argentina a probar cortes de carne. ¡Uf! Colombia. También. Entonces se me antoja mucho ir a Colombia. Hace poco estuve en Argentina y neta se come impresionante. Sí. Se come brutal, está muy pasada, él lanza la comida ahí. La neta. ¡Qué chido! Pues, ¿qué le diría Chuy a su yo de hace 20 años? Que va saliendo de la uni. Que no dejes de creer en ti. Sí, porque antes tenía mi autoestima muy baja y no creía en ti. Ahora ya es totalmente diferente y le diría eso. No dejes de creer nunca. Siempre es bien chido ese mensaje del futuro, ¿no? Y siempre, casualmente, si se han dado cuenta, es casi, casi muchas veces el mismo. No dejes de creer en ti. En ningún momento que se nos vaya la chispita de que cuando estés dudando, zapecito mental y regresamos. Sí, la vida te cambia cuando crees en ti. La neta. Eso es bien cierto. Así que. Así que, mis bros, se pongan las pilas. Pues, Brody, qué rica plática. Neta, qué padrísimo. A ver, compartiste. Hasta te despartaste, ¿no? Sí, no, está buenísima. Podemos platicar más y más y más. Yo espero, en algún momento, espero poder realizar un viaje contigo. Que podamos hacer cosas. A pesar de que somos de dos mundos distintos, de contenidos totalmente ajenos. Dos personalidades distintas. Muy distintas. Nos llevamos muy chido, ¿no? Y desde que entramos en contacto hace, no sé, hace un tiempito, nos llevamos bien. Y qué chido, Brody, qué chido que estás acá. Me da mucho gusto. Te deseo mucho éxito. Que crezcas mucho. Y tu voz es muy peculiar. Estoy seguro que vas a llegar bien lejos. Y estamos en el camino, Brody. ¿Te gustaría agregar algo con la banda? Pues, no. Pues, ahí, nada más agradecerles el espacio. Me la pasé muy chido. Se pone uno nervioso, pero... No, pero todo chidísimo. Lo que ustedes no saben es que ahí el café de Chuy tiene un toque de... Ah, luego me andan diciendo eso. Que si le meto, ya sabes a qué. Pero no. Así son mis ojos dormilones. Dormilones. ¿Sí te dice? Sí. Se cabulean mucho al Chuy. No manchen, eh, banda ya. Ya me agarraron de bajada. No me lo agarren de bajada. Ya no, ya no hagan eso, porque si no los voy a bloquear. Los voy a bloquear a todos. Se queda con cinco seguidores, ¿no? No, no va. Ándale. Padres santísimos, gracias por haberse chutado este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que hayan conocido un poquito más de Chuy. La voz de Hecho en México, que ya es un ícono en las redes sociales. Especialmente... Bueno, yo te veo más en TikTok, pero en Facebook también tus videos se hacen súper virales. Seguramente mucha gente ha de tener videos de él en su teléfono y no ha de saber ni quién. O sea, esa voz tan peculiar. Te escuchan. Pero bueno, es él. Y pues, Brody, muchísimas gracias por haber venido, bro. Esta es tu casa. Y por favor, síganlo. Suscríbanse, por favor, Padres Santísimos. Déjenme comentarios. Díganme si les gustó el episodio. Les agradecería muchísimo si lo pueden compartir. Por favor, compártanlo a 25, amigos. Ya saben que por... Es más, por cada 25 compartidos que tenga este video por persona. O sea, tú. Tú que lo estás viendo. Lo compartes 25 veces. Chuy se compromete a invitarlos a comer a cada uno. No, si el video llega a un millón de vistas, invito a 10 personas a comer. A donde quieran. No tiene fecha de caducidad este video. No tiene fecha. Así pasen un año, dos, tres años. Si este video llega a un millón... De vistas. Él va a... Pero ¿a quiénes van a ser los 10 invitados? No, pues ya ese ya depende de ti. Tú haces el sorteo. Ese y tú haces... Eso a mí no me involucran. Y nomás me los mandas. A mí me los mandas, órale. Nos ponemos de acuerdo, bro. Por lo menos denle like a este en vivo, a este video. Los quiero mucho. Y padre, eres impresionante. Levantamos la mano derecha. Y decimos, este podcast estuvo increíble. Este podcast estuvo increíble. No, pero lo gritamos. Este podcast... Este podcast estuvo increíble. Impresionante. Impresionante. Nos levantamos mentalmente. Ahí estás. ¿Ya estás parado? Y nos vamos. Vámonos. Mentalmente. No manches. Me tropecé. Fuck no va. Adiós, brothers. Bye. 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 Gracias por ver el video.